Hola, muy buenas tardes amigos, estamos en tiempo de entrevista y estamos en tiempo de la cortina de humo y hoy traemos aquí a un peligro de mujer, un peligro de mujer porque siempre que la traigo al final los de YouTube me cierran un canal, no sé por qué, es como una cosa impresionante y suele ser porque esta mujer que está sentada hoy a mi lado aquí en los estudios de multicanal pues es una mujer que lleva la verdad por delante, entonces esa bandera es peligrosa. No gusta. No gusta, bueno, ya me has roto el intríngulis, yo que quería tener a la gente ahí diciendo, ¿y quién será? ¿Quién será? Pues es una de mis mejores amigas, lo que pasa es que hace mucho tiempo que no nos hemos visto, pero Pilar Baselga es una de esas personas de las que te precias de tener como amistad, como amiga, como conocida y como persona de confianza, porque Pilar Baselga, buenas tardes. Buenas tardes. Eres genial, es genial, pero te pasa lo que a mí... Luego te doy el cheque. Vale. Uy, lo veo difícil, si me da un cheque va a ser pequeñito. El problema está en que te metes en tantos charcos que al final te pasa como a mí, que nos tiene enfilados, ¿no? Sí, pero bueno, yo como pienso que no hemos venido a este mundo ni a hacernos ricos ni famosos, ni a acumular bienes materiales, sino que hemos venido a este mundo a hacer el bien y a luchar por la verdad, pues a mí qué más me da lo que digan, lo que me pase. Es que no me importa, ¿sabes? Es que no me importa que se querellen contra mí, que me insulten, que me llamen facha de ultraderecha y estas cosas que dicen en cuanto... En cuanto dices la verdad eres facha. Es que son tontos. O sea, lo de facha es una medalla hoy en día, porque gracias a... Claro, por eso son tontos. Gracias a quien te lo dice. O sea, vamos a ver, si a mí, por ejemplo, la esposa del señor presidente del Consejo de Ministros me llama facha, pues me está poniendo una medalla. Sí. Sí, porque yo, o sea, si yo para ella soy malo, como yo pertenezco a una generación anterior donde el ser bujarrón no era interesante, lo de las saunas gays, pues no era interesante, lo de vivir de las... Bueno, hay que parar de decir saunas gays. Son prostíbulos de homosexuales. Punto. Bueno, ella... Porque cuando dices una sauna gay parece que ahí van a hacer ejercicio, a sudar, que es por la salud. No, es un prostíbulo. Es un burdel, pero de gays. Mira, yo estaba... Tú y... Ves, ya por esto ya nos van a cortar el canal. No, creo. No, creo. Bueno, porque ella... Es que esto no se puede decir. Ella no trabajaba en los prostíbulos. Ella era la administradora, la que hacía las cuentas, la chica de la oficina. Sí. Te tengo entendido, vamos. Bueno, según dice... Eso es muy respetable, ser administrativo. Entonces, según dice... El dueño era su padre. Claro, pero según dice una ex empleada de ella, que la entrevistó Javier Negre. ¿Tú conoces esa entrevista? No, no la he visto esa entrevista, pero conozco a Javier Negre. Bueno, pues es una entrevista muy interesante, en la que entrevista a esta señora, que es trans, y que era una de las empleadas, y decía que... Ella lo dice, ¿eh? Ella lo dice, no lo dices tú. No, no, no. Tú repite lo que ha dicho ella. Yo repito, ojo, que no me vengan ahora a que yo estoy faltándole el honor, y faltando al honor, y injurias y calumnios, y atentado al honor, y todas estas cosas que se inventan. Lo dice ella, que Begoña Gómez era la que pagaba en sobres con dinero a las prostitutas que trabajaban en los prostíbulos de su padre. ¿Cómo has dicho? ¿En sobres con dinero? ¿En sobres con dinero? O sea, no las pagaba por transferencia, por cheque nominal... No, eso es lo que... Yo no lo digo. Yo repito, palabras. No, pero yo me quiero maravillado. O sea, la mujer del actual presidente del Consejo de Ministros pagaba en negro a unas trabajadoras. Bueno, a lo mejor no era negro, lo declaraba. A lo mejor era un dinero que lo declaraba. Pero pagaba en dinero, en efectivo, en un sobre, y además dice esta señora, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, decía que no estaban dadas de alta, que no estaban... O sea, que... Y que trabajaban... Que eran altas, pero no estaban dadas de alta. ¿Cómo que? No me he cuidado. Es una broma. Eran unas chicas altas o unos chicos... Ah, bueno. Me vayas de saber. Me vayas de saber. Bueno, la cuestión. Nos estamos hablando del prostíbulo de Castellana 180, creo que era. O del de Mártires de Alcalá. Bueno, ella hablaba de ese. De ese. Y decía que estas pobres personas que estaban, pues... Yo lo entiendo como explotación sexual. Porque si tú estás trabajando más horas de las que debes, porque no tenían contratos, ni tenían altas, ni tenían... Pues, ¿qué quieres que te diga? Por alta te refieres a alta en la seguridad social... Eso, que no estaban contratadas, que no tenían... En la retención del IRPF... Que no tenían contratos. Y que además les obligaban a trabajar muchas horas. Muchas más de las ocho horas obligatorias. Pero, ¿qué trabajaban? ¿Poniendo ladrillos? No sé. ¿Yo qué sé? Yo no he estado nunca en uno de esos sitios. ¿No he estado nunca en un prostíbulo? No. Uy, no. Si yo te contara. Yo he estado... No, no. Pero yo no he estado trabajando. No te rías. Vamos, yo soy muy viejo. Bueno, entonces, en la provisa dictadura franquista de Tenim Fausto Recuerdo... ¡Qué bonita la frase! Sí. O provisa dictadura franquista. Incluso hasta el año 78, y a eso me estoy refiriendo, entre el 75 y el 78 yo ya trabajaba como profesional en la sanidad. Y, bueno, pues había unos determinados profesionales de la sanidad que trabajaban en el control sanitario de estos lugares. Los que estaban declarados, lógicamente. Claro. Y entonces yo he ido a los prostíbulos a ejercer mi profesión, que no era la de prostituta, sino la de sanitario humanitario. Claro que sí. Por eso los conozco. No por otro motivo, porque la verdad es que cuando vas se te caen el alma a los pies. Hombre, claro. Es una situación... Además, en una época en que todas las prostitutas eran españolas, no había extranjeras. Pero es que siempre es una desgracia para una mujer tener que dedicarse a eso, pero si encima en el lugar donde lo haces ni siquiera respetan la ley, es tremendo. O sea, es tremendo. Y que encima esta persona ahora esté casada con el presidente del gobierno, es que me da un... es que da mucho miedo. A mí, la verdad que la situación que está viviendo España es... no sé, es que es difícil encontrar incluso un calificativo. Yo creo que estamos muy mal, pero no económicamente. Es que es una cuestión de guerra espiritual. Estamos... o sea, España está en manos de los enemigos de la humanidad. Directamente. De los enemigos del bien, de los enemigos del amor, de los enemigos de la pareja, de la familia, de los niños, de la educación, de la salud, de la protección de los desvalidos. Es que estamos en manos de delincuentes. O sea, estamos hablando de delincuentes. Pero no... es que hay un tipo de delincuente que dices, bueno, pues es... pues roba y tal y cual. No, no. Es que estos están organizados para depredar a España. Es que ya... esto ya no es que es que me quedo con una mordidita por aquí. Es que esto ya está... El 3%, no. No, si es que yo creo que deben estar ya por el 20%, ¿no? O más. O más. O más. Y además el dinero en paraísos fiscales. Por supuesto. Solo con lo que es tonto ha comprado pisos en España. Pues sí, con lo que es tonto. Porque es tonto y no se entera de la película. Todos los demás ya sabemos que lo deben tener a buen recaudo y que... Bueno, lo tienen a buen recaudo y tienen varios pasaportes. Ahora mismo, no hace falta que digamos nombres, porque vamos a hacerle propaganda a las embajadas del Caribe. Si usted quiere, usted coge 200.000 euros de Bellón, se va a alguna de las embajadas que hay... Por ejemplo, hay una enfrente del Museo del Prado. ¿Será consulados? No, no, embajadas. Hay embajadas de... ¿De qué? Pues concretamente Antigüe y Barbados. Es una república de la Commonwealth. Es una república de la Commonwealth. ¿Pero qué embajada de qué quieres decir? ¿Embajada de España? No, no. Embajada extranjera en España. ¡Ah! O sea, usted se va... O no necesitas irte a Barbados. No, 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 va a ser una embajada que está enfrente del Museo del Prado, con 200.000 eurazos de Bellón. Entras y tal, y bueno, si llevas más dinero, tardan menos. O sea, con ese dinero son 90 días. ¿Eso te consta? ¿Cómo que me consta? Que yo he ido a ver qué pasaba. Y entonces llega, hola, buena, mire usted, yo estoy interesado en conseguir la nacionalidad. Y me han dicho que usted me puede... Hablando con la persona que hace eso. Tampoco es muy complicado, son tres personas las que trabajan allí, que además son andaluces, curiosamente. Son solamente el embajador de Barbados. Y llegas allí, oiga, mire, yo quiero la nacionalidad de Barbados. Pero vamos, que no... Hay veintitantos países en el mundo que venden su nacionalidad. Entonces tú llegas allí, sueltas 200.000, y ellos a los 90 días te vas allí a una ceremonia, en la cual juras fidelidad a ese país y te dan el pasaporte. Y ya tienes la nacionalidad de ese país que pertenece a la Commonwealth y que no tiene ningún tratado de extradición con España. Te estoy hablando de uno, pero son varios. Aquí en España ahora mismo hay varias embajadas. Por ejemplo, Malta. Malta, que es un país de la Unión Europea. Sí, sí, sí. O sea, tú vas a Malta, a la Embajada de Malta, y ahí es un poquito más caro. Ahí estamos hablando ya de medio millón o por ahí. Pero vamos, para esta gente de la que estamos hablando, eso es calderilla. Pero date cuenta. Eso es en los cafés. ¿Cómo es posible que hayan desaparecido las grabaciones de los móviles del caso de Tito Berni? Pues es muy sencillo. De una caja fuerte. Pues es muy sencillo. Es un problema de dinero. Pues exactamente. Ese es el problema. Que ya no hay... O sea, el dinero lo compra todo. Todo. Bueno, casi todo. Todavía hay gente honrada. Todavía hay gente que tiene honor. Si es esa palabra que viene en el diccionario, honor, todavía hay gente que la tiene. Mira, cuando tú tienes honor, primero intentan comprarte. Si no pueden comprarte, te amenazan. Si no tienes miedo, ya te matan o te hacen la vida imposible. O sea, te pueden matar físicamente. A mí falta que me maten. O socialmente. Pues están en ello. Claro, a mí también. Entonces, no sé de qué hablamos entonces. Pues hablamos de que somos cuatro. Pero somos cuatro aquí, ¿no? Estábamos hablando de algo muy interesante. Y yo entiendo que tú eres una persona que se ha informado bien. Y tengo entendido que quieren matarte socialmente con una querella, ¿no? Bueno, yo, como habéis comentado al principio, cuando me voy a un medio, resulta que lo que yo digo, pues repito cosas muchas veces. Evidentemente, yo no puedo. A ver, yo acabo de decir que han desaparecido las grabaciones de los móviles. Lo han dicho todos los telediarios. Claro, pero yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Y yo no lo puedo saber. Pero lo repito. Pues lo mismo repetí en un programa, en noviembre del 22, diciendo que Begoña estaba por todas partes que decían que era Begoña, primero. Segundo, que no tiene la titulación que dice tener. Tercero, que está metido en chanchullos raros en Marruecos. Y eso estaba ya publicado. Bueno, eso está súper publicado. Bueno, pues unos meses después me meten una querella. Begoña. Me meten una querella por atentado al honor. Por decir, repetir lo que está publicado, dicho y archiquedicho. Entonces, yo no sé qué honor tengo yo de que si lo digo yo, molesta. Si lo dicen otras personas, no. O sea, en el fondo es un honor. Quiere decir que tengo credibilidad. Porque si no tuviera ninguna credibilidad, no se meterían conmigo, digo yo. No se queregarían. Porque contra los otros no se han querellado. No, porque a lo mejor los otros tienen más cosas para sacarle. Y tú simplemente has hablado de segundas. Es decir, hay un medio que lo ha dicho y luego tú lo has repetido. Con lo cual, la querella tampoco tiene ningún sentido. Porque cuando, si a ti te llaman juez, oiga, usted ha dicho esto. Sí, pero porque antes lo ha dicho fulano. Me engano y perengano. Con lo cual... Ah, mira, hablando de esto. Bueno, Jiménez, los santos, si bien más lejos, que no es santo de mi emoción. Pero que está todo el día con esa historia que tú estás contando. Pablo Iglesias se querelló contra el coronel Diego Camacho porque le reprochó que había atentado a contra su honor. A diferencia de Begoña, que me pedía 100.000 euros, Pablo Iglesias solo pedía un euro simbólico. Sí. Bueno, ha ido ganando todos los juicios Diego Camacho. Normal. Porque exactamente eso, él decía, no, es que yo simplemente he comentado cosas que ya estaban publicadas. Bueno, iba ganando y el otro va recurriendo, va recurriendo, va recurriendo. Bien. Cuando le preguntó, el coronel Diego Camacho a Pablo Iglesias, dice, pero es que, ¿por qué te querellas conmigo? Si hay un montón de gente que ha dicho lo mismo que yo, dice, sí, pero tú eres militar. Ah, ¿por qué eres militar? ¿Y a ti por qué? ¿Por qué eres mujer y guapa? Pues, no sé. Gracias por el cumplido. Bueno, pues esto. Entonces, se han querellado contra mí. Bueno, se ha querellado ella contra mí y contra Eurico Campano también. ¿Eurico Campano? Sí, porque estaba ahí. Es un hombre súper comedido. Pero porque dijo, cuando yo dije lo que dije, él dijo, pero Pilar, si eso ya está dicho y re que te he dicho. Eso no es ninguna novedad. Ah, por eso. Claro. Porque era en su programa. Ah, que era. Es que no sabía exactamente. Sí, fue en un programa con Eurico Campano. Entonces, empezamos a hablar de esto y él me dijo, pero bueno, eso Pilar no es nada nuevo, está publicado. Digo, sí, sí, pero bueno. Bueno, vea, si se mete con Eurico conmigo, soy menos importante que Eurico. Pues también. Bueno, él me dice que lo van a archivar. Porque claro, en estos momentos que venga un juez a defender o un fiscal a defender el honor de esta señora, pues es un poco difícil que tenga credibilidad, ¿no? Esa reclamación. Sí, las credibilidades. Claro, sobre todo que se está confirmando que lo que se dijo en ese programa es real. Bueno, y entonces yo no me había molestado en esto, pero dije, bueno, voy a ver qué es esto de Begoño. Entonces me enteré de que su madre era de un pueblo de León que se llama Valderas. Pueblo pequeñito, por cierto. Un pueblo muy pequeñito. Y me fui con un amigo, decimos 500 y pico kilómetros en el día, me fui para allá. Pero no las carreteras infames, porque las... No, 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 no. Pues qué suerte, porque vas a León por la autovía esa que no le han asfaltado desde que la construyeron. No, no recuerdo. No, estaba bien la carretera. No, ibas tú tan entusiasmada que no te diste ni cuenta. Estaba con nervios. Tenía nervios. Nervios. Tenía nervios. Y entonces primero fuimos a comer un bacalao, que estaba muy bueno, porque es típico de la zona, por lo visto, el bacalao. Y luego me fui al bar del pueblo, donde estaban todos los señores, todos los aldeanos, jugando a las cartas, tomándose la copita de anís, fumándose el puro, jugando al domino. ¿Sabes ese ambiente, no? El ambiente de pueblo. Ambiente de pueblo de las cuatro de la tarde. Y entonces empecé a hablar con ellos y les pregunté y tal y cual. Y me decían, no, 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 ¿qué va? No, no. Dicen, no, qué va, qué mal, que ella siempre ha sido una niña y siempre ha sido niña. Y digo, pero no tiene ese aspecto así bastante masculino. Y dicen, sí, pero es que es igual que su tía. Y entonces, bueno, pues como no conozco la tía. Muy bien, entonces le pregunté, ¿por qué es que vino hace unos meses? Y vino, se tomó algo, rodeado de escoltas y se fueron. Y me dicen, sí, sí, en el bar aquel, en aquella terraza, un bar que está apartado, que está como lejos. Este, este de, que es como el centro social, ¿no? Que está en el medio del pueblo. Y el otro donde había estado Begoña era en un bar un poquito más alejado. ¿Te fuiste a ese bar? Hombre, por supuesto. Y lo tengo todo grabado. Y entonces me dice, y le digo, ¿y por qué viene la esposa del presidente del gobierno? Hombre, que ha hecho carrera, quiero decir, es de este pueblo y ahora está en Moncloa. ¿Cómo es que no le hacen algún homenaje o alguna recepción? O me voy a hacer un selfie contigo, Begoña, ¿no? Sería lo normal. Sí, pero los del pueblo no son como los de ciudad, ¿eh? Y entonces me dijo, es que no es una familia muy querida. Uy, qué manera más fina de decir las cosas. Yo ya no pregunté más. Porque digo, no voy a indagar. Entonces me fui al otro bar. Y ahí había una señora mayor. Me dice, sí. Me volvió a decir lo mismo. Dice, uy, si fuera uno de estos que ahora que cambian de sexo, saldría en televisión. Y digo, bueno, regulín, dependiendo, ¿no? No, no, ella siempre dice, yo llevo aquí toda la vida y ella siempre ha sido una niña y todo una niña. Entonces, bueno, pues es una mujer con nuez, con ademanes masculinos, pero es una mujer. Pero digo yo que ella hubiera podido perfectamente, cuando empezaron estos rumores, pedirle una cita a esta, una entrevista, que siempre le está a la... Sí, a cualquiera de las que estén, sí. Mediaset. A Mediaset, cualquiera, la Susana. Para que vean a Sonsoles, a Susana Gris, a Susana Gris. Incluso a Ana Rosa, podría haber. A Ana Rosa, y he dicho, mira, quería salir a explicar a los españoles que, bueno, pues que están diciendo que Begoño, pues no, mira, yo soy una mujer de toda la vida. Lo que pasa es que, bueno, pues a mí me ha tocado este cuerpo. ¿Qué quieres que te diga? Y con gracia y con salero, pues hubiera parado todo esto. Lo de gracia y salero. Claro, o con humildad, tampoco tiene, con, pues eso, por ejemplo, yo me acordaba de la mujer de François Mitterrand, el presidente de Francia, que de repente, pues salió que Mitterrand tenía una doble, tenía otra familia. Sí, es cierto. Con una tal Clementina, y que tenía, pues eso, tenía otra pareja, una mujer, y tenía una hija con esa otra mujer. Dos hijos con Daniel Mitterrand, y luego, y entonces le hicieron una entrevista a Daniel Mitterrand en televisión. Y entonces le preguntaron, ¿y usted cómo se siente? Y dice, hombre, no es plato de gusto para nadie enterarte de que tu marido tiene otra pareja, que tiene una familia, que tiene un hijo. Y yo le pregunté, François, ¿tú quieres estar conmigo o quieres estar con ella? Y él dijo que quería estar conmigo. Dice, bueno, pues es que, dice, cuando tú estás con una persona que es tan especial, porque desde luego que Mitterrand era un hombre muy inteligente, esto, pues era para ella, pues dice, yo no puedo pretender serlo todo para mi marido, entonces lo puedo entender bien. O sea, fue muy elegante, ¿sabes? Fue, estuvo muy bien esa señora. Y Mitterrand era también de socialista, que yo sepa, ¿no? Sí, era socialista, pero era socialista. De otro tipo de socialismo. Un hombre culto, un hombre elegante, por supuesto más son hasta las cejas, y ella era una mujer elegante, una mujer educada, que sabía hablar a la prensa, bien. Pero claro, eso en España no tenemos. En España tenemos unos sinvergüenzas del mundo de la prostitución. ¿Es que es eso? ¿Es que vienen del mundo de la prostitución? Sí, porque quiero recordar que Colo... Porque el suegro, claro, él era portero de discoteca. Portero de discoteca. De discoteca y de puticlub. De puticlub, exacto. Y esto... Y está... Es muy sabido que es su suegro, el que le financia su campaña en las primarias... Sí, a Pedro. A Pedro Sánchez, porque tiene mucho dinero, claro. Entonces, es que ¿de dónde vienen? Sí, porque es que ese negocio da mucho dinero, ¿eh? Hombre, ya te digo. Y paga pocos impuestos. Hombre, sobre todo si no los declara. Y no declara a las señoritas, o sea, a los señoritos. Bueno, y entonces esto... Ella se ha querido contra mí y yo me he querellado contra ella y contra el rector de la Universidad Complutense por... ¿El rector de...? ¿Quién es? No, no sé cómo se llama. Nombramiento ilegal. Sí, porque durante una temporada fue el hijo de Santiago Carrillo, ¿no? Creo recordar, pero ya no es, ¿no? No, 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 es otro. Es otro. Es otro. Entonces, esto... Yo estuve investigando y digo, a ver... O sea, yo había dicho una serie de cosas. Entonces, estuve investigando. Dije que mucha gente decía que era vergoño, me fui al pueblo y ya sé que es una mujer. Segunda cosa, que todo el mundo decía, claro, porque yo me basaba en cosas publicadas, de que no tenía la titulación. Entonces, bueno, como está trabajando en la Complutense, como directora de cátedra... Pues... Perdón, directora de cátedra. Sí, le crearon una cátedra para ella. Pero ella tiene un grado, licenciatura, diplomatura, doctorado... Entonces, por el portal de transparencia, pedí las explicaciones, me contestaron que ella tenía un currículum suficiente como para... Pero yo volvía a repreguntar, diciéndole, no, perdone, la normativa, el reglamento de la Universidad Complutense, lo establece claramente. O bien tú tienes una titulación de catedrático, entonces, para eso necesitas pasar varias oposiciones, o bien tienes un honoris causa. Por ejemplo, Amancio Ortega, a lo mejor no tiene ni el bachillerato, pero podría ser perfectamente director de cátedra o honoris causa. O cualquier persona que haya inventado alguna máquina o que haya... En fin. Sí, una persona de reconocida solvencia cultural, si tiene un título, mejor. Bueno, hay dos arquitectos muy famosos que son el japonés Tadao Ando y Ricardo Bofill. Estos dos arquitectos no tienen la licenciatura de arquitectura. Y cuando firman sus... no firman sus proyectos, los firman otros que sí que están licenciados. Pero ellos son los que hacen los dibujos, los que hacen los planos, los que dan las ideas, los que llevan adelante su... Entonces, esto pasa en muchos sitios. Entonces, estas dos personas podrían ser honoris causa, catedráticos, y no habría ningún problema, porque está archidemostrado su valía en cuanto a la profesión o el tema. Pero es que esta señora, que solamente puede hablar con teleprompter, no sé si habéis visto, y ya se pone con él, y se ve que en los ojos está leyendo, no es capaz de decir una frase completa, y dar dos frases para... Entonces ya no la entrevista, no la traiga en el programa. Oye, está ya genial. No, no, porque... No le pones el teleprompter y ya está. Ya, pero no, no, aquí... No es un teleprompter aquí, no, aquí el que sabe se sienta ahí. Si no sabe, no te sientas. Bueno, total, que me he querellado contra ella y contra el director de la Universidad Complutense, porque el 404 del Código Penal es prevaricación, pero el específico de nombramiento ilegal, aprovechándote de que tú tienes un cargo de funcionario y puedes nombrar a alguien, y lo enchufas, eso es lo que se llama el enchufe, se llama nombramiento ilegal. Entonces ese es el 405, es el delito que comete él al nombrar, y el 406 es el que comete ella al ser nombrada. Entonces van juntos. Entonces vamos a ver qué pasa. Desde luego que lo que yo tengo es... O sea, tú la has denunciado a ella. Me he querellado. Te has querellado. Sí, a ella y al... 405, 406 del Código Penal. Y además está dicho por un escrito del propio rectorado que ella ha sido nombrada por su dilatado, no sé cómo es, su experiencia comprobada, pero no te dice... ¿Cuál es? Y aquí está, aquí participa. O sea, no te da la lista, no te dice lo que ha hecho. O sea, ha publicado 18 libros, estos son los títulos, la editorial, el ISBN, no. Entonces, lo que yo creo, fíjate tú, lo que yo creo, pero si ya lo veremos, porque claro, ella va a tener que aportar. Por supuesto. Ella tendrá que aportar. Entonces, si ella aporta su titulación, pues ya está, no pasa nada. Bueno, teniendo en cuenta que a su marido le han dado el doctorado con una tesis que ha hecho otra... Claro, pero es que el marido... Exactamente. ¿Por qué ella no tiene esa posibilidad? Porque te imaginas, Pablo Casado también le dieron la licenciatura de Economía, creo, o de Derecho, no me acuerdo. Sí, por la cara. Por la cara. Pedro Sánchez... Pero por lo menos tardó unos añitos en que se la dieran. Claro, pero es que yo creo que es que ella no puede dárselo porque no tiene ni el bachillerato. No me digas. Hombre, claro. Bueno, pero hace eso 25 años. A los mayores de 25 años puede ir a la universidad, o sea que... Ya, pero ¿para qué se va a molestar en hacer todo eso si se lo pueden dar by the face? Bueno, pero puede ir otra por ella a la clase. Pues eso, porque van muy sobraos. Entonces, como van tan sobraos, pues hacen estas cosas. Todo lo que está pasando... Y luego les pillan. Claro, porque van sobraos. Claro. Entonces ella tendrá que aportar, si aporta su titulación, que me encantará verla porque debe ser de risa, pues fenomenal. Y si no, pues la condenará. Bueno, es de reconocida solvencia. Es la esposa del presidente del Consejo de Ministros. O sea, ya es una titulación. Algo habrá hecho. Y experta en mascarillas, más carillas, más carillas que baratillas. Sí. No, bueno, hay por ahí gente... Mira, a mí siempre me ha dado mucho la atención... He hablado esto antes de Pablo Iglesias, no del fundador del PSOE, sino del fundador de Podemos. Y bueno, este también es un artista. Y la gente de la que se rodea, pues bueno, ha ganado puntos por sus habilidades, que no sé cuáles son, pero bueno, me las imagino. Qué malo soy, imaginándome cosas, ¿verdad? Ay, ya, ya, ya. Y bueno, pues mientras funcionaba muy bien esas habilidades, pues estaba de ministra o de diputada y tal. Y cuando había otra persona más habilidosa, pues ponía a esa anterior, la ponía detrás de una columna allí en el Congreso de los Diputados, creo recordar, ¿no? Sí, pero Irene Montero no lo ha podido quitar, ¿eh? No lo ha podido quitar. Porque a lo mejor Irene Montero sabe demasiado. No sé, pero está ahí... O tiene grabaciones. Sí, está ahí que no la quitamos ni con lejía. No, pero vamos a ver, mira, hay una cosa que se llama karma. Entonces, tarde o temprano, esta gente, pues tendrá que responder ante alguien de lo que está haciendo. Hay una cosa que está muy clara. Pero a lo mejor no es en esta vida. Sí, 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 da tiempo. ¿Tú crees que así? Sí, 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 para que son jóvenes, da tiempo. Yo he vivido los suficientes años como para saber... Yo nací en la probiosa dictadura franquista. Y bueno, pues no mucha gente tuvo que responder de nada. Porque la verdad es que yo el recuerdo que tengo de mis veintitantos años viviendo franco, pues hubo irregularidades, lógico y normal. Pero, a ver si me entiendes. Pequeñitas. Claro, comparado. Tiene nada que ver con... O sea, cuando Franco se muere, España tiene un déficit cero. No, no, ya, ya. Y ahora tiene dos billones. Y yo siempre pregunto lo mismo. Oiga, ¿dónde están los dos billones? ¿Dónde están los dos billones? Hombre, se han gastado tan... No, no, es que vamos a ver. En la época de Franco, yo empecé a trabajar con 17 años. Yo estudiaba en la Complutense, curiosamente, y trabajaba en un laboratorio. Y empecé a cotizar con 17 años. Y a mí no me retenía ni IRPF. No, no, si no existía ni IVA. Sí, sí, había... El IVA no, pero el IRPF sí existía. Había el impuesto de lujo. Sí. No, no, pero había un impuesto para las grandes fortunas. Eso. O la gente que ganaba un determinado... Y para productos de lujo. Por ejemplo, los coches normales no tenían, pero si te comprábamos un gran cilindrada, entonces sí. Ahí ya tenía el 33, creo. Sí, algo así. Y luego había un impuesto que era el equivalente del IVA, que era el IT. El impuesto de tráfico de empresas, que era el 270. Pero que la mayoría de las veces no se declaraba. O sea, y había déficit estructural de España, cero. Y ahora con un IVA del 21% en la mayoría de las cosas. Con un IRPF brutal. Pero esto no es mala suerte. No, no es mala suerte. Esto es un plan. Sí, es una mafia. Es un plan... Belzebú y sus chicos. Que está organizado desde nuestros enemigos históricos, que son los ingleses y los franceses, la masonería inglesa y la masonería francesa. La escocesa es la que dirige las dos. Sí, por eso. La masonería escocesa, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, que los ingleses siempre han sido los enemigos de España. Siempre. Y los franceses también. También. Ahora, cuando hemos estado hablando del 11M, se señalan los servicios secretos franceses. Pero los en quien se lo señalamos tú y yo. Con los barroquíes, ¿no? Pero telecuatreros, telecirc... Bueno, pero... No. Pero es que ellos están pagados por nuestros impuestos para mentir. En los dos primeros meses del año, 451 millones de euros. Ya, ya te digo. Sí, sí. Y luego tienes ahí unas estrellas de Hollywood pagadas por nosotros. Bueno, quiero decir que, no sé si ganan hasta 400.000 euros al año, no sé, haciendo unos programas de mala muerte. Y más. Y más. Y más. Sí, porque vamos a ver. Por ejemplo, el otro día, bueno, el otro día, esta misma semana, han salido un listado de lo que ganan los presentadores estrella de Telecirco, de Telecuatrero, de Vaseta... Pero no era cuando Anel Garquiburu está... ¿No ganaba 450.000? Sí, sí, algo así. Y ponían como máxima ganancia la de la presentadora esta de Televisión Española, que tiene más morro que una banda de negros cantando Only You. ¿Cuál es esa? Esa que está por las mañanas. Es que ahora no me acuerdo del nombre, pero es igual. Que el otro día... No nos acordamos ni del nombre. Porque no es nadie. O sea, no nos acordamos del nombre porque no sabemos ni quién es. O sea, es una... ¿Y quién la ha puesto ahí? Ahí quería llegar. ¿Por qué está ahí? ¿Porque es una gran periodista? No creo, porque yo... Pero si ni siquiera la conocemos. No, lo único que sabemos... Yo ocasionalmente... Primero, Televisión Española ya no lo ve nadie. Y los cuatro que la ven, pues como yo, que es que... Cambio y me equivoco. Y en vez de poner en el 15 que tengo... De presentadora de noticieros es muy importante. La reina Leticia empezó así. O sea, que empiezas así... Bueno, empezó de otra manera. Pero no es el caso... Empezamos así y acabamos en la zarzuela. Sí, mejor no. Bueno, digamos que su trabajo más importante antes de esa zarzuela fue el representadora de televisión. De los anteriores, corramos un estúpido velo. Sí, sí, sí. Mejor. Mejor. ¿Qué esperas tanto de la querella de esta gente como de la querella tuya? Pues la querella de ellos yo pienso que se... Yo pienso que la archivarán. Porque, claro, hace falta tener mucho morro para decir que yo le he faltado al honor cuando ella misma está... Si pone las fotos de todo en Facebook. Si todo el mundo sabe lo que ha hecho porque es tan... O sea, se lo tiene tan creído que pone las fotos de lo que hace Facebook. Claro, claro. Quiero decir, hay pruebas más que suficientes para demostrar que todo lo que yo dije no era... Además que no es cosecha propia. Es que es increíble que se hayan querellado contra mí. Porque eso está publicado. Yo lo dije porque lo leí. De la misma manera que hemos comentado otras cosas que tampoco... Tú tienes los documentos... De todo lo que tú y yo estamos hablando, yo creo que ni una sola cosa hemos puesto algo nuevo sobre la mesa. ¿El qué? Mi viaje... Ah, tu viaje. Eso es muy importante. Mi viaje a Valderas. Eso es de primera mano y es copyright. Copyright. Tengo yo mi copyright. Pilar Baselga ha ido de viaje por una carretera a 500 y pico kilómetros. Está un pueblo de León que se llama Valderas, del que es originaria la familia de Begoña. Begoña, no nos confundamos. De Begoña. Y confirman que es una niña desde siempre. Pues ya está, no hay más problema. Ya está. No hay que meterse... Bueno, y que hay de malo en que no sea una niña de entrada. Que no pasa nada. Además, hay una ley que era muy curiosa. El otro día, esta chica de Por las Tardes, en Telecinco, que es hija de un famoso periodista que le hacía la rosca a Franco. Sí, sí, sí. O sea... Así que me suena. Ay, es que la... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, la que presenta... La que presenta... Son soles, son soles. Proviene de familia franquistano. Lo siguiente. Esta, que es roja de toda la vida, según ella, habrá que ver el día de mañana si pagan otros de lo que es. Entonces, son soles tuvo el detalle de cuando se enteró de que hay militares, policías y guardias civiles que están cambiándose el género. No el sexo, porque se cambia el género. El sexo no se lo pueden cambiar porque se tendría que cambiar todas las células del cuerpo y eso está completamente. Exactamente. Entonces, se cambian de género. Entonces, ella monta el pollo y se lleva a una persona que ha estado hablando micrófono a micrófono conmigo en un par de programas y lo entrevista. Claro, esta persona que ya viene con muchos tiros pegados, pues le pega cortes hasta aburrir. Porque ella se empeña, son soles, se empeña en que la gente está haciendo un fraude de ley y le viene a decir a este señor que él se ha hecho mujer, género, mujer, no es eso, género, mujer, por motivos espurios, o sea, para ganar algo o para tal. Y bueno, es que la ley trans, hay que leérsela, yo me la he leído, y es graciosísima, porque tiene dos o tres artículos en los que queda muy claro que si tú dudas de la veracidad del que se está declarando de otro género, estás cometiendo un delito. Claro. Pero ella sí que puede. Bueno, ella lo ha dicho, y ahora, el señor ese de la barba, no él, sino la asociación a la que él pertenece, que es una asociación donde hay gays, lesbianas, trans, etc., pues se va a querellar contra ella. Contra las Sonsoles. Contra las Sonsoles. Ah, ya sé quién es esa. Sonsoles o nega, que su padre famoso nega, que era un meapiles y un arrastrado, porque es así, con Franco, cuando vivía Franco, podemos tirar de hemeroteca, o sea, yo no estoy insultando a nadie, simplemente estoy diciendo, tiramos de hemeroteca, hemeroteca, y cuando el rey emérito estaba aquí, bueno, el rey emérito era un poco menos que Dios, y anteriormente Franco era más maravilloso. Entonces, es solo cuestión de tirar de hemeroteca, si quiere tiramos. Entonces, el sol es una gala de roja. Muy bien, me parece muy bien. ¿Pero esta es la que más cobra? No. No. No, pero cobra, eh, esta cobra, bien. Entonces, tiene un pequeño problema, porque resulta que uno de los articulados dentro de esa maravillosa ley, dice que si una persona se declara de otro género, bien, y hay que aceptar que es verdad. Si tú dudas, sobre todo dudas públicamente y le das publicidad, públicamente y con publicidad, que son dos cosas diferentes, es un delito de odio. Sí, sí, sí. Pero es que hay otro artículo detrás que dice que si esa persona pertenece a una empresa, esa empresa puede ser sancionada si quien lo está haciendo, por ejemplo, en el caso de Sonsoles, si lo está haciendo en un programa de televisión de la 3, por ejemplo. Entonces, según ese artículo, las subvenciones que recibe Antena 3 tienen que ser las retiradas inmediatamente de que sea presentada una denuncia contra esa presentadora que ha dicho que ese señor está haciendo un fraude. ¿Tú crees que le van a quitar las subvenciones a Antena 3? Yo no lo sé, pero lo que yo veo es que si nosotros tomamos las riendas, el problema no es que haya ladrones, el problema es que los buenos no hagan nada. Exactamente, llevas toda la razón. Ese es el único problema, porque malos va a haber siempre, ladrones va a haber siempre, caraduras va a haber siempre, violadores va a haber siempre, entonces el problema es un problema muy gordo que haya violadores, estos que nos llegan de afuera estupendos, en todas partes. O sea, que son pobre gente que huye de la miseria y de la guerra. Sí, de la miseria, ya, 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 y de la guerra. Sí, 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 pero no se los llevan a su casa, no lo meten en la nuestra. Claro, pero el problema no es, ese es un problema, pero mucho más grave es que el juez lo deje suelto. Ese es el problema, que los dejan sueltos. Sí. Ahora, si a ti, tú, si tú cometes ese mismo delito, tú no sales de la cárcel. Ahí tienes al futbolista famoso. Exactamente. Entonces, ¿por qué? O sea, los más peligrosos... Es que hay dos varas de medir. Sí, pero que los más peligrosos los dejan en la calle. Entonces, ahí el problema no es el delincuente, el problema es el juez. El problema es el conjunto de la sociedad. El juez es un problema. No, yo no te... no, no. Pero el conjunto de la sociedad... No, 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 vamos a ver. No, porque yo hago todo lo que puedo. El juez hace lo que le da la gana porque sabe que está respaldado. Pues el problema para mí es ese. Es que no... El problema... Para que ganen los malos, basta con que los buenos no hagan nada. Es lo que está sucediendo. Entonces, nosotros tenemos que estar dando la tabarra en los tribunales, poniendo denuncias todo el tiempo, llamando por teléfono, mandando escritos y dando la tabarra todo el tiempo. Es la única manera de que esto cambie, porque las cosas no pueden cambiar si tú sigues haciendo lo mismo. Es de locos pensar que una cosa puede cambiar si tú sigues haciendo lo mismo. Bien. Entonces, para mí esas son mis dos... mis dos premisas. Primero, es de locos pensar que las cosas van a cambiar. Así. Si tú sigues haciendo lo mismo, luego hay que hacer algo. Y segundo, para que el mal gane, lo único que hace falta es que los buenos no hagan nada, que es lo que está pasando. Y nos quejamos muchísimo. Pero a la hora de poner denuncias, a la hora de ir a dar la cara, a la hora de quejarse, de poner una pancarta, de llamar por teléfono y dar el peñazo todo el tiempo, pues eso hay que hacerlo. Además, tenemos muchas armas a nuestro alcance. La ley. La ley, pero el móvil, pero las redes sociales, pero los carteles, pero poner publicidad en los parabrisas, yo qué sé. Hay muchas cosas que podemos hacer. Pero la gente se ha acostumbrado a protestar por WhatsApp. Ese es el problema. ¿Y sabes de dónde viene eso yo creo? No sé. 40 años de franquismo. Fíjate tú. Pues sí, porque la gente... Los españoles se sentaron protegidos por papá Estado y ya se ocupará otro. Ya se ocupará otro. Ay, no sé qué. Además, Franco presumía eso. Cuando Kissinger viene, después del asesinato de Carrero por parte de, no vamos a decir quién, pero ese señor estuvo discutiendo y recibiendo, no es el día anterior, a que le mataran, curiosamente se marchó a Francia. El cantante del beso. Efectivamente. Y bueno, pues luego vino a hablar con Franco y le planteaba a Franco que, bueno, pues cuando usted fallezca, desaparezca, ya no sea el jefe del Estado, ¿qué va a pasar en España? Y Franco le dijo nada. Dice, hombre, ¿por qué no va a pasar nada? Eso está publicado por mucha gente. Y bueno, pues Franco planteó de, yo he construido una gran clase media, lo que tú decías de papá Estado, he construido una gran clase media que tiene su piso en propiedad, que tiene su coche, que tiene su casa de vacaciones, que se va de vacaciones a su casa de vacaciones y no sé dónde, dónde quiere, y que no le falta de comer todos los días. Y eso no es para mañana. Eso va a durar mucho tiempo. El problema es que ha pasado ya mucho tiempo. Ese es el problema. ¿Esto puedo pedir ayuda? Puedes. Vale, entonces, como yo tengo que hacerle cargo de todos los gastos, si podéis hacerle un bizum a mi abogado. Ah, vale, fenómeno. Pues venga. Entonces el abogado se llama José Luis Escobar, que también los tiene cuadrados, porque no cualquier abogado le pone este tipo de querellas. Y su teléfono, su bizum es 607-89-8278. Repito, 607-89-8278. Y así le hacéis un bizum, si entre todos me podéis ayudar, porque yo le pago, pero claro, le pago poco porque poco no tengo mucho. Pero bueno, si todo el mundo ayuda, nos tenemos que ayudar. Bueno, de todas maneras, como tú sabes que esto lo hago yo en YouTube, vamos, un vídeo y lo cuelgo en YouTube y en algún otro sitio, antes de que me cierren el canal digo yo que alguien lo verá.